Hola, yo soy Maya y esto se llama La Conversa Antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse a este canal y si en algún momento les gusta el video, también denle like También me pueden seguir en Instagram, soy arroa mayaocanto Ahora sí, comencemos Según especialistas, ninguno de nosotros sabemos exactamente cómo lucimos Y quizás alguno de ustedes estará diciendo en este momento ¿De qué estás hablando, muchacha loca? Yo sé perfectamente cómo luzco Pues sí, nosotros tenemos una idea de cómo lucimos pero a ciencia cierta realmente sabemos exactamente cómo lucimos Según un estudio realizado por el British Psychological Society publicado en el British Journal de Psicología la gente no sabe exactamente cómo lucimos Y una de las pruebas más irrefutables sobre este hecho es que nadie sabe cómo escoger la foto que más lo representa Es mucho más sencillo para otros escoger esa foto por ti que tú mismo y seguramente te has visto atrapado en una situación como esta Esta es la foto que más me gusta tuya A ver, mira, salgo horrible ¿De qué hablas? Sales bellísima Horrible, ni siquiera parezco yo Pero si te ves igualita, te ves igualita aquí, te ves igualita Bórrala No Bórrala, bórrala ya, bórrala ya Más veces la que quiero aceptar me he visto en esa situación El estudio británico se llevó a cabo de esta manera 130 participantes descargaron 10 fotos de ellos mismos de su Facebook y debían calificar cada foto usando como criterio lo precisa que esta foto fuese al representarlos Es decir, desde la que más los representaba hasta la que menos los representaba Todo esto basado en su autoimagen y en ese concepto que cada quien tiene de cómo luce Luego tenían que grabar un video de un minuto de ellos mismos El video luego fue mostrado a otros participantes independientes para que estos pudiesen calificar esas 10 fotos de cada participante Usando como criterio lo exacto que era la foto a como estas personas lucían en video El resultado fue que los extraños dieron una calificación totalmente distinta a lo que los participantes se dieron a ellos mismos Y los especialistas notaron que los extraños eran mucho más precisos a la hora de escoger unas fotos que representaban mucho más a la realidad de esa persona Es decir, que nosotros no somos unos jueces muy justos que digamos cuando se trata de nosotros mismos También tenemos que entender que nuestra autoimagen ha sido formada por el espejo Es la única manera en la que nosotros diariamente podemos percibir quiénes somos Desde que somos muy chiquitos nos vemos al espejo y nos reconocemos Pero el espejo miente Es por eso que cuando vemos una foto de nosotros Vemos una persona que no se parece a lo que nosotros tenemos como concepto de quiénes somos Porque esa persona está al revés Está al revés, ¿ok? No solo tenemos la distorsión del espejo que ya es bastante complicado Además, no es secreto para nadie que nos pasamos la vida escogiendo esas fotos que mejor nos representan Primero, las fotos pasan por un proceso de selección Muy exigente Esta sí, esta no Esta no, borrar, borrar del celular, de la cloud O sea, los espías rusos no pueden ver esto Después de ese proceso de selección pasamos por el proceso de los filtros Mejor iluminación Estoy súper oscura Ay, qué pálida Dios mío, necesito un solcito Voy a poner un color aquí Color Este grano Nadie se va a dar cuenta Voy a borrar este grano Y algunos van a extremos mucho más tóxicos Aquí no se me ve cintura Voy a borrar las costillas hasta el punto de que parezca que no tengo órganos No tengo órganos Luego de pasar por ese largo proceso de selección y control de calidad Publicamos estas fotos y nos quedamos con esa idea de que así lucimos nosotros Al punto de que cuando vemos una foto que no califique en todo ese proceso de selección No nos reconocemos Prácticamente vemos un extraño Y entramos en pánico porque la idea de que otra persona te perciba de una manera que no es la misma que tú te percibes Es súper complicado Es decir, voluntariamente manipulamos nuestra autoimagen Hasta el punto de no identificarnos tan bien como de repente otra persona nos puede identificar Y aquí me encantaría comentarles el caso de Khloe Kardashian Que es un caso súper interesante que me llama mucho la atención y está muy conectado con este fenómeno Y no estoy aquí para hablar mal de nadie Para nada, al contrario, siento muchísima compasión por lo que ella pueda estar pasando O gente como ella pueda estar pasando Justamente hoy una foto de Khloe Kardashian se filtró de alguna manera No sé cómo llegó al mundo público En donde ella luce un traje de baño frente a una piscina sin ningún tipo de edición Puedo decir que la foto se ve súper relajada, súper fresca, súper linda Pero es una foto que definitivamente no es una foto Instagram Ni tampoco concuerda mucho con todas las fotos y la estética que ella maneja en su Instagram Que es prácticamente una proyección de cómo ella se percibe Pero ¿qué hizo el equipo de PR de Khloe Kardashian? Ellos decidieron mover todas sus influencias para bloquear estas cuentas que habían publicado dicha foto Además de amenazarlos con demandarlos Y sí, el body shaming es terrible y en ninguna situación está justificado Nadie tiene que estar hablando del cuerpo de nadie, ¿ok? Eso yo estoy totalmente de acuerdo y así debería ser con todo el mundo Pero lo que me llama la atención es que la foto ni siquiera es una mala foto Es una foto que simplemente no tiene la estética de una foto de Instagram Todos tenemos este tipo de fotos, que a lo mejor es una foto más relajada Que a lo mejor tú no publicas porque no es una foto súper perfecta de Instagram, ¿sabes? Pero obviamente muchísima gente agarra esto como excusa para burlarse de ella Burlarse de un montón de cosas que además me parecen súper delicadas Porque uno no sabe qué tipo de demonios tiene cada quien Y cuál es la profundidad de este problema Pero también entiendo que hay un montón de personas que están súper deseosas De que salga la verdad al público De que estas mujeres perfectas de Instagram no existen Y es muy gracioso que todos en el mundo sepamos Que lo que vemos en Instagram no es representación totalmente cierta De absolutamente ninguna de esas personas que lucen totalmente perfectas Pero a pesar de que nosotros todos colectivamente sabemos que es así Y que es muy fácil manipular la foto hoy en día Eso no quiere decir que no afecte las psiques de las personas En un estudio realizado por Scope La mitad de los participantes en edades comprendidas entre 18 y 34 años Dijeron que las redes sociales los hacían sentir no atractivos La mitad de la población tuvo la valentía de decir Que Instagram los hacía sentir feos Lo interesante del caso de Khloe Kardashian Es que evidencia que las personas que parecen tenerlo todo No están exentas a esto Y yo no digo que ella no se sienta hermosa Y no tenga una autoestima increíble Porque yo no la conozco personalmente Y no podría jamás juzgar eso Pero manipular tus fotos hasta el punto de que Ni siquiera nadie a tu alrededor podría reconocer esas fotos como tuyas No es muy sano No es sano para ti No es sano para las personas a las que influencias No es sano para nadie Si ya de por sí tenemos una idea un tanto distorsionada Porque nuestra autoimagen se ha creado Gracias a un espejo que sabemos muy bien que el espejo miente Ahora imagínense este monstruo llamado social media Creando problemas nuevos Creando problemas donde ni siquiera hay Creando unos estándares de belleza Que ni siquiera estas que promueven ese estándar de belleza Pueden cumplir O sea ni siquiera las personas que son la imagen La representación de este estándar de belleza Ni siquiera ellas pueden cumplir con ese estándar de belleza Porque el estándar de belleza que ahorita se maneja en social media Es humanamente irrealizable Entonces estas promotoras o víctimas de este estándar de belleza Como sea que lo quieras ver Se ven en la arduosa tarea de perseguir a cualquiera Que pueda derrumbar esa fachada que se han armado A fuerza de Facetune, Photoshop o cualquier otra cosa Parece algo superficial pero en realidad es un problema Que tiene una raíz muy profunda Y amenaza a extenderse como hierba mala Miren estos datos que arrojó un estudio universitario En el UK y Estados Unidos Cuando le preguntaron a los participantes Que si comparaban su cuerpo con las imágenes que veían en social media El 87% dijo que sí Y solo el 12% dijo que no Y cuando les preguntaron cómo veían su cuerpo Comparado con las imágenes en los medios El 50% dijo negativamente 28% a veces negativamente 7% no estaba seguro Y solo el 12% positivamente Es decir, de 100 personas Solo 12 personas se sienten bien consigo mismas Después de pasearse por Instagram Los números son alarmantes Y por supuesto mientras más pequeña sea la persona Más difícil es resistirse a verse afectado negativamente por eso Porque su autoimagen todavía está en proceso de formación Y la verdad es que apps como Instagram Siempre van a existir de alguna u otra manera Antes de que fuese social media Eran otras cosas Pero lo que sí se ve es como la curva subiendo Como que cada vez estamos peor en ese departamento Y yo entiendo muchísimo la presión En la que está gente como Khloe Kardashian O gente que está súper expuesta A millones y millones de personas Dando opinión que nadie le pidió sobre su cuerpo Yo creo que uno de los pasos más importantes Que debemos hacer Absolutamente todos como individuos Es no comentar sobre el cuerpo de los demás No sentarse desde la comodidad de tu casa O donde sea que tú estés A dejarle un comentario negativo a otra persona Hablando sobre su cuerpo Sobre su cara Sobre su pelo Suena como un sueño, ¿verdad? Pero no es difícil Miren Súper sencillo Haciendo eso O simplemente No haciendo nada Ayudas muchísimo Y a lo mejor Cooperas En el fin mayor Que es simplemente Que las personas no sientan esa presión O esa necesidad De alterarse De esa manera Para tratar de encajar En lo que los demás esperan de ellas Pero ustedes ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que tiene que ser el usuario El que tiene que hacer algún tipo de cambio? ¿O los dueños de estas aplicaciones Tienen el poder de hacer algo Que pueda romper con ese ciclo tóxico? Dejen en los comentarios Cualquiera que sea Su opinión Es bienvenida Cualquier anécdota personal Además podría ayudar muchísimo A alguien que está viendo este video Y necesita conectarse Con las historias de otros Sentirse identificado No sentirse solos En el proceso Y si les gustó este video Por favor no olviden Darle like Y suscríbanse a este canal Porque hago videos Todas las semanas También me pueden seguir en Instagram ¿Eh? Pero no me estén dejando comentarios Sobre mi cuerpo Mi pelo Mi cara Ni nada Porque nunca son bienvenidos ¿Ok? Y así debe ser con todo el mundo No importa que tan famosa sea la persona Sea Khloe Kardashian O sea tu prima ¿Ok? Ok Nos vemos la próxima semana Mua Bye Mua 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 Gracias.